Mi amiga, mi buena amiga, mi amante, viña, mi compañera Quisiera un montaje de amor, lo que es tenerte la noche entera Y recorre tu camino, tu vientre fino, tu piedra estrellada Y el paisaje de tu pelo sobre mi amada y tu boca recta Razón de virgida en mi ver, tu doble alegría Moldo en que gira mi ser, mi amor divina El hijo de tus entrañas tiene en tus ojos de primavera Y tu misa de campana, mi amor de niño, mi compañera Si alguna vez que te ha robado, me llevo en el barco, mi compañera Un hombre, un hombre como un niño, que tiene cero, mi compañera Razón de virgida en mi ver, tu copia de ella Moldo en que gira mi ser, mi amor divina A veces, cuando a veces siento, a ver en tu sueño, de niña buena De broma en silencio, mi amor divina Mi amor divina, mi compañera, mi compañera Son si no es pecado, ser tan malchicioso, me duele la vergüenza Mi amor divina, tu doble alegría Mi amor divina, tu doble alegría Mi amor divina, mi amor divina Mi amor divina, mi amor divina Mi amor divina, mi amor divina Mi amor divina Y esto es para mi gente, el bohemio, el vivo y la dignidad Amigo y el señor, se devuelve en el cumpleaños de PESITOS, 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 PESITOS MEDICAS En el bohemio Toma la pa ti Gracias.